Quisiera un buen marido general llamarme Doña Concha y serle fiel, comer sin engordar, tener un dineral y un Rolls. Pero me llamo Carmen, Carmen, creer quisiera en la televisión, sentir mi ombligo de la humanidad, jugar al golf, rezar, abanicarme y ser feliz. Pero me llamo Carmen, Carmen, pero me llamo Carmen. Si encuentro un hombre tuerto, lo miro del perfil que tiene el ojo. Si le falta una pierna, lo acompaño del lado que no escojo, al viudo que viste de lujo, lo consuelo vistiéndome de rojo, y al banco de una mano, le concedo la mía y lo recojo. ¿Por qué me llamo Carmen, Carmen? Me gusta cualquier hombre, si es limpio, generoso y sin malicia No discrimino a nadie, igual que debería la justicia Me gusta el aire libre, el golpe suave fuerte la caricia Tener lo necesario, beber sin sed y amar sin avaricia ¿Por qué me llamo Carmen, Carmen? 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 No tengo culpa yo, ¿qué puedo hacer? Tener siempre ilusión y respirar, usar el corazón, reír, cantar, amar A vivir ¿Por qué me llamo Carmen, Carmen? Porque me llamo Carmen, Carmen Porque me llamo Carmen, Carmen Porque me llamo Carmen, Carmen